¡Hey! Vídeo aquí, hola depredadores, ¿qué tal es deis? Pero bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft y sí, como veis estoy aquí en mi mapa de... en mi inicio de mapas y esto es porque quería enseñaros algo bueno, podría haberlo hecho con el escape pero así es mucho más inquietante resulta que estos días atrás ya sabéis que he sufrido una catástrofe aldeana, intenté recuperarlos no he podido, he tenido varios problemas se me han acabado quemando todos los zombies y bien, pues lo único que se me ha ocurrido de hacer es esperar un poco por mi cuenta y volver a dejar a los aldeanos que criasen ellos solos la cosa es que estando ahí esperando, esperando y esperando me he encontrado con una sorpresa como esta que ha aparecido aquí nada más ¿sabéis? nada más, nada más entrar me he despertado y digo ¿qué coño ha pasado aquí? y sí, 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 sí había un puñetero caballo esqueleto os juro que no lo he invocado de ninguna manera especial y si no me queréis pues oye vuestro problema es no el mío yo os estoy diciendo la verdad y... ah, por cierto aquí he puesto aquí a todos los aldeanos con unas vías y no hace nada más que pasárselo de puta madre yendo para un lado y para otro paseándose como capullines y jugando al corre que te pillo pero bueno tú quédate ahí un momento eh caballito que creo que puedo hacer algo rápidamente para evitar que te me escapes porque resulta que también hice intercambios con los que tengo en la granja de aldeanos y uno de ellos que es peletero no le había dado yo más importancia a los peleteros hasta que he visto una cosa tope guay que es que resulta que son ellos los... hostia, esto como era no me acuerdo son ellos los que dan oh, perfecto los que dan una cosita muy chupi guay que si no la consigo a través de ellos tendría que conseguirla pues de otras maneras buscándolas en en mazmorras y cosas así así que tú te vas a abrir con papá coño ¿eh? ¿ya está? no ya está domado no lo entiendo está domado bueno pues vamos a ver cuánto cuánto me pide el peletero por una silla de montar no lo puedo atar tío ¿por qué no lo puedo atar? no lo puedo atar por algún motivo joder que putada ah no 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 otro son los jinetes jodete capullo está quemándose jajaja 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 tengo tres caballos esqueletos jodéis capullos jajaja ya decía yo se me hacía raro que hubiese aparecido solo y ahí estaban los que faltaban mira tú que bien pues nada vamos a ver qué puedo hacer con estos tipos porque con las manzanas los puedo atraer o algo es que no lo sé tío se supone que reproducirse sí que no pueden creo vamos imagino porque son unos putos zombies y los puedes curar con pociones de daño por eso por lo mismo que cuando tú le das a un zombie una poción de daño lo curas es lógica de minecraft eh mierda no me digas que no tengo más manzanas ninguna ni nada tío no me jodas uh silla de montar y vienen domados vienen domados ¿por qué vienen ya domados? la verdad es que me extraño bastante pero ¿quién soy yo para uh que hostia me voy a para desafiar las leyes de minecraft voy a ver si los puedo atraer con una zanahoria o algo yo que sé porque está visto que atarlos no los puedo atar y no quiero que me hagan de spawn los jodidos estos cabrones bueno una de las sillas ya la tenemos aquí esto esto que esto sirve de algo no sirve de nada caballito caballito ¿tú qué? ¿tú también estás domado? madre ¿eh? ¿pero qué dices loco? este tiene un huevo un huevo y medio más de vida hostia a ver vamos a ponerle la silla de montar ¿vale? oh toma tío esto es una puta epicidad oh shit oh shit oh shit oh shit ay haciendo el caballete pues sí que me gustaría dejarlos atados de hecho pero no sé si es que no no puedo ahí voy ahí voy ajá no en el agua no me cago en tu padre vamos no tío pero no me digas que te vas a ahogar no pero ¿por qué? vamos caballo caballo de mierda ni manteniendo el espacio ni nada tío ay 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 sube 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 toma no mola ni nada y a ti ¿dónde yo dónde coño te guardo yo tío me puedo hacer aquí unas pequeñas caballerizas o algo así o dónde ah por cierto sí esto también lo tuve que modificar un poco porque me chocaban los aldeanos y bueno cosas 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 que pasan hasta luego y hay otro pequeñuelo por ahí joder que productivos estáis muy muchachos ahí está le veo la cabecilla bueno opale bueno pues lo dicho aquí tenía el zombie como veis pues las paseputas se me salió tuve problemas patatín patatán vamos acabé hasta los huevos entonces no puedo no puedo atarlo tío porque no puedo atarlo vaya mierda pues me gustaría hacer una especie de cuadra o algo para guardar a este caballo tan original a ver vamos a por herramientas vamos a por herramientas ah sí 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 la silla de montar a ver si puedo coger a otro también ya por tener más de uno jeje molaría tío colección de caballos esqueléticos oh yeah cuánto pides nueve bueno no es demasiado creo a ver quiero 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 dos cuatro voy a llevar el arco por si acaso con flechas por favor gracias sí de momento está bien así vale porque llevo un papel aquí de sobra tío ah porque sí hice intercambios con los con los diferentes colegas estos de los con los aldeanos sí a ver a ver a ver a ver momento 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 no tengo esmeraldas de puta madre vamos a conseguir esmeraldas con hierro bloqueo de hierro no llevo ninguno verdad bueno se supone que si duermo no les pasa nada a los caballos que sepa joder tío estoy tan perdido nunca me había pasado esto estoy muy perdido lo siento emperadores no me lo tengáis en cuenta estoy aquí todo emocionado con los puñeteros caballos y me ha molado un huevo tío está guay que te pasen cosas así rarillas que es que si no todo es muy aburrido vale aquí tengo hierro por un tubo y medio se mueven se mueven se van de un lado para otro lo cual me provoca me provoca un poco de acidez y de diarrea porque este amigo se me puede perder ese no se moverá tanto pero aún así se moverá un poco por lo tanto tengo que conseguir intercambios a la de ya tú a ver un momento no te preocupes que luego los recombino jaja dame todas las esmeraldas que quieras o que puedas venga desbloqueate vale perfecto solo me das esto me das la cota de malla bueno está mal es curioso y protección contra explosiones bueno no es lo mejor del mundo pero menos nos da una piedra 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 13 venga va 14 eran 13 o algo así no caballo no te vayas muy lejos pues mira ese agujero que hay ahí le haremos unas caballerizas o cuadras o como coño le queráis llamar y ahí tendremos a nuestros caballitos guays ay ay que ilusión a ver copuladores infernales tú dejar de golpearos un momento el uno contra el otro y atenderme por favor ala te desbloquea alguna cosa más tiqui 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 no nada más y este vamos come tío dios que agonía este es flechador este me suda un poco los cojones tú no te vayas muy lejos que traigo a tu amigo a tu hermanito me faltan los otros dos pero bueno tampoco igual no veo mayor problema oye esto mola un huevo y te viene encima domados oye es que es la polla con cebolla según le he ido he leído un poquito en las en las en las wikis y no se les puede poner armadura lo cual es una putada pero bueno estaría guay porque tengo por ahí un par de armaduras doradas que les quedarían de putísima madre la verdad voy a probar de otras maneras a ver si han cambiado eso en la 1.10 o no y vamos a ver aquí he visto yo dos armaduras de oro como estas así y de hecho me suena que tenía yo por ahí una de diamante donde no lo sé no no se les puede poner nada y no tienen inventario pues vaya putada bueno chicos bienvenidos a la familia y me alegro mucho de teneros entre mis posesiones no perdón entre mis amigos posesiones no sois posesiones jeje no sois objetos de colección tan guays tan raros tan extraños tan originales y tan exclusivos necesito mi pico normal esperadme por favor esperadme vamos a hacerles aquí unas cuadras chupi guays hay con unas vallas chupi guays también me llevo la madera oscura ¿por qué? porque son caballos medio muertos tienen que tener cosas oscuras lo dice la ley no me miréis a mí yo no hago la ley solo la cumplo vamos a hacerles unas cuantas vallicas así y como puedes saltar para para esto como puedes saltar para salir y entrar no me preocuparía demasiado dámelo todo nene oh yeah vale 15 vallas bueno ya veremos a ver que podemos hacer con esto me cago en el pico que no he cogido tengo un al al bibliotecario dando vueltas por ahí es que estos de estos dos bibliotecarios que yo me recuerde ninguno me da lo que busco que es pues lo mismo que todos buscamos reparación y mira que tenía un aldeano con reparación y lo perdí por gilipollas que rabia me da y sigo sin coger el pico pero tío pero tío preez pero que pasa tienes un ictus o algo tienes un derrame te falta fósforo está bien muchacho necesitas un poco unas vacaciones ya las tuviste no lo recuerdas no recuerdo nada oh dios mio mi mente está blanco ah pero bueno eso me pasa cada vez que me levanto por la mañana o sea no es nada nuevo fijaos hasta donde se me escapó el aldeano el único que conseguí reconvertir en aldeano se me fue hasta el quinto infierno y tuve que ir por ahí corriendo como un subnormal detrás de él para recuperarlo y ahora sí pues me cagan la reputa madre que lo remilpario porque no conseguí una reputa mierda por lo tanto me sudo los cojones ala apañado caballitos por aquí caballitos por allí tiriryourir becomes no os preocupéis no os preocupéis caballitos pronto vais a tener un hogar para aposentar vuestros huesudos traseros Me falta tierra ¿Dónde podría conseguir tierra? No veo Estúpido que el hijo mío Fred, eres más tonto Eres más tonto que pegarle piedras a una patada Pegarle piedras a una patada Atención Atención a la conjugación magistral De palabras de pegarle piedras A una patada Sí señor, Fred, sí señor Tu nivel de vocabulario Ha ascendido 47,8 puntos Solo con esa gran Expresión Hablada de la lengua española Madre del amor hermoso Que no te oiga Cervantes O se moriría otra vez Joder tronco A ver, pero que haces en el agua Pero, ¿y tú que haces ahí arriba? Ay, por Dios santo Ay No gana uno para disgusto, chiquillo No tengo tierra en el inventario Vamos a ver, anda Pon este cofre Muy bien A ver Orden Porque me estoy volviendo gilipollas Y no es lo suyo No os perdáis mucho, ¿vale? A ver, venga Vamos a convertir otra vez esto en cubos Y lo dejamos guardado Y toda la pesca Venga Que perdemos el tiempo ¡Perez! Pierdes el tiempo Cada dos por tres Con una cosa nueva, tío Eres la distracción con patas La madre que te parió Que a gusto se quedó la mujer Cuando ya te fuiste a vivir A tu casa En vez de estar con ella ¡Ay, Dios! Madre mía, madre mía Yo no te aguantaba, ¿eh? Yo no te aguantaba a ti de hijo ¡Uf! No sé ni cómo tienes una pareja actualmente No le pagas ni nada, ¿no? No, no le pagas Porque eso sería hacer algo que está muy feo A ver Vale Bueno Correcto Me vale Me sirve Me congratula Vamos a hacerla Aquí Chicos Si aciertas alguna Te lo agradezco Esta forma me parece curiosa, mira Sí Una, una Una, una Uno Uno Otro Otro Y otro Y otro perrito pilota ¡Uuuh! Roblo oscuro Roblo oscuro Tengo por ahí atrás Plante varios roblos oscuros Que creo que los estoy viendo desde aquí No sé si tengo más madera de roble oscuro Si la tengo La voy a utilizar Avisaos estáis No me responsabilizo de ello Pero es que me mola este colorcito tan chocolático ¡Ugh! Me da hasta hambre y todo Madre del amor hermoso Siete, ¿no? Vale Tío, hazlo así Ya está No te esfuerces tanto Recoge los materiales Y venga Arramplao Vale ¿Que pongo otra aquí o qué? Así chupi guay Es curiosete Venga va Y cuando quiera montar alguno En el buen sentido Pedazo de pervertidos Recoge las maderas de una puña otra vez Gracias Que no sé si los voy a utilizar nunca Pero por tenerlos ahí de colección Mola Espartaco ¡Ole! Me encanta ¿Qué poderío tienen estos putos caballos? ¿No? Madre mía Vaya saltos que se cascan Oye ¿Tienes algo a las fosas nasales? ¿Por qué tienes las fosas nasales como si fueran de carbón, tío? ¿Esnifas polvo de lápiz o algo? ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Ahí va! ¡Chico! ¡Wow! Tira, tira Tira por abajo No me jodas A ver tú ¡Hop! ¿Y si bajo aquí? Sí, parece que funciona bien Me mola, me mola Sí, tío Me mola bastante La verdad Las caballerizas fantasmas Se va a llamar esto Hacemos un par de pajotes O sea De balas de paja Mal pensados Joder Que hay que deciroslo todo Coño Ala Así es más difícil que se escape Pues no está mal Es curiosete Un toque más A la decoración Casera que tenemos aquí Que tenemos un montón de pingajos Vamos a ver Vamos a ver qué tal es este Este escritor Este librero Escritor, ¿sabes? O sea Unas cosas Unas cosas que no en qué cojones se explique En qué coño estoy pensando Cuando hablo Cuando hablo La verdad De verdad Escaleras de estas no tengo Escaleras de madera de abeto No, me las voy a hacer de roble oscuro ¿Qué me apetece? Doce Debería ser suficiente Debería ser suficiente Es que quiero arreglar también eso Venga, me voy a dormir primero Venga, los quemajos Necesito poner luz Luego lo pongo No os preocupéis Nadie va a salir herido Creo Y durmamos Durmamos Buenas noches, señor Winslow Que hace mucho que no te digo nada Pobrecito Lo tengo ahí abandonado El que tan guapo Con su camisa rosa ahí Oh El gran PH Buenos días, PH ¿Qué tal está tú y tu poderío? Me jode que cuando me alejo En vez de verse como tendría que verse Parpadea, ¿sabéis? Parpadea ¿Por qué? Hay don... Oño, tu puta madre Cabe, tira por ahí Flash Parpadea el PH Y no... Creo que no es buena idea Tenerse así, ¿verdad? Jojo A ver, por favor Por favor Orden 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 Fuera 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 Quiero poner esto así Pero no me lo estáis poniendo fáciles Amigos Gracias Así está mejor ¿Ves? No está mal Ay, vale ¿De qué clase será ese nanito? Creo que es un... Es un chaqueta marrón sin más, ¿no? No tiene ni delantal ni nada Eh, oye Hola Sí, nada Es un chaqueta marrón Un chaqueta marrón simple y llanamente ¿Quieres zanahorias? ¿Quieres zanahorias? No No quieres zanahorias ¿Qué cojones tengo aquí ahora? Joder, macho A ver Tío, qué ruido más raro hacen Si parecen una cámara de fotos automática ¿En serio, tío? Rarísimo No, no tengo ninguna de estas de sobra Pues nada Pues no se la pondremos Ya veremos estas vallas Para que las utilizamos Si no, me las coloco aquí de momento Y ya veré A ver, que quiero hacer antorchas A ver A ver, quiero hacer varias cosas Ya que estoy aquí Carbón Tengo palos No tengo palos No tengo muchos palos No pasa nada Ala Empalado Vamos a poner unas luces así Bien chulas a... Joder, he oído un ruido Que parecía un puto creeper, ¿sabes? Me he quedado aconjonado Aquí Esto Aunque esto debería yo iluminarlo más con... Oh, sí, 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 sí No Esto no lo vamos a iluminar con esto, no, amigo No Vamos a iluminarlo con... Otra cosa Sí, nene Ya veréis con qué lo vamos a iluminar Saquemos el hacha y... Bueno Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Jeje Unas Jacky Collanters ¿Quién quiere? Ja, ja Buah Cojonuda Calabezo y lo jodo Qué alto está esto, ¿no? Unas Jacky Collanters Aquí Estaría muy poder ponerlas en diagonal Pero no es posible en esta ocasión ¿Y pongo una adentro o qué? Ahí como que no quiere la cosa Pop No Aquí no Aquí Yeah Ja, ja Pues me sirve para salir de un salto Si lo apuro bien Espartaco Jeje Tío, es una iluminación cojonuda Y las antochas aún así se las voy a colocar Fíjate tú Un par de ellas o... Así Eh, pues está guapo ¿Me vais a decir que no o qué? ¿Eh? Me decís que no es un reviento Jeje Mira ese Flipao ¿Dónde vas? Piltrafilla Anda que no tienes geta ni nada Hop Vale Yuhu Oye, pues la verdad es que correr en caballo mola un huevo Yuhu Hostia, terrible ¡Ah! Que mal le sientan las caídas al pobrecillo Eh, mola, 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 mola Está chulo, está chulo ¡Oh! ¡Ya no te ahogabas en las hojas! Menos mal Joder Antes te ahogabas en las hojas Creo recordar Si ibas con el caballo Mira, menos mal Me alegro de que hayan arreglado ese Estúpido detalle Que no es tan estúpido al fin y al cabo Porque es una gran putada Hop Vale Y ya está Yuhu Vale, y me voy ¡Hasta luego, chicos! Espero que os guste vuestro nuevo hogar Porque vais a estar aquí mucho tiempo Seguramente no os voy a utilizar para nada Pero bueno No sé, ya veremos Igual hacemos alguna exploración Ah, me gusta, me gusta Eh, mola, un huevo, tío Anda que no ¡Ech! ¡Jaco! ¡Jacos! Este tiene más vida ¡Jacos! ¡Ay, ay, ay! Miradme Miradme Tío, no Tampoco tan ¡Ay! ¡Ah! Esta pose es mucho mejor, tío Esta segunda pose ha sido mucho mejor Luego lo subo al Twitter Sin decir nada a nadie Así ¡Pum! Lo dejo con el misterio ¡Ja, ja, ja! Por cierto Debería empezar a iluminar toda la zona Aunque quede horrible de ponerle antorchas por todos lados Bueno, aquí no debería hacer mucha falta Pero bueno Porque es que si no voy a acabar hasta los cojones Porque me aparecen bichos por todos lados Me explotan y... ¡Ah, sí! Me dijeron por ahí Que igual podría Hacerme ¡Oh, qué putada! No mola nada, tío No mola nada Eso no mola nada No, señor ¿Dónde está la piedra cocida? Que necesito retocar eso Es que me dijeron que igual si podría Ampliar un poco el museo de las venas Pero es que claro Aquí es una gran putada Porque aparte de que no me puedo ir hacia allá Tranquilamente ¿Veis? No sé, no sé, no sé, no sé Tengo que mirar a ver Joder, macho Vaya jaleo que hay arriba montado Me voy a girar aquí la carretilla total Estoy forradísimo Hombre, lo que puedo hacer es Lo siguiente, que es dejar la zanahoria Y hacer pin, 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 pin Y... Mira Uno Dos Tres Y rellenar con roca hasta donde ¡Oh, mierda, tío! Me cago en la puta de oro O sea, puede ser más gilipollas que yo ¡Ugh! A ver Perdón, perdón Necesito rellenar un hueco extra Vale, ahora sí Tin, tin, tin Fuera Gracias Un Uno, dos, tres Vale, ahora sí Que expandiese un poco esto Y pusiese derivados de cubos De... De... De otras cosas El cubo de slime Las cosas que se pueden hacer con lava Y tal y cual Y hombre, no me parece mala idea Mira, de hecho Anda No me parece mala idea Pero claro Este es el museo de la mena Para hacer eso Tendría que tirar hacia otra dirección Y creo que ahora mismo Acabo de encontrar La dirección ideal ¡Ja, ja! Sí Sí, 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 sí Va a ser por aquí Va a ser por aquí Y necesitamos poner Dos de grosor De hecho ¿No? O tres incluso Tres, ¿verdad? ¿No? ¿Solo dos? ¿Solo dos? Pues como cojones ¡Ah! Claro, es solo dos Pero hasta... No Porque es que Si lo queremos hacer A esta misma altura Ya la hemos liado Pues no No va a poder ser así Vale, no pasa nada Vamos a volver a iluminar eso Eh... Volvamos a tapar esto un poco Va Vamos a escarbar hacia aquí Tiene que ser tres de profundidad Por lo tanto Tres de profundidad Aquí Y el techo va a tener La misma altura Aquí sí que puedo poner Esa altura Después de hacer Los tres de profundidad Y... Fuera botón Y vamos a tapar esto Con piedra Como debería de estar Venga va Una más Bien Sí, pues no sé Puedo hacer una expansión Si me gustaría No me importaría Uno Dos Tres Aquí Aquí sí que ya puedo Escarbar Sin ningún talento Y hacer un pedazo de cuadrado Acojonante ¿Por qué cojones? Me ha salido aquí Este agujero de mierda No lo sé No tengo ni puta idea Lo que sí que vamos de momento Es a iluminar esto Hasta que empiece a hacerlo Y sí, 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 sí Pues sí Mira Pondremos aquí De alguna manera Un cartel o algo aquí Colgando que ponga Museo de la Mena Y aquí Museo del Cubo Museo del Cubo Porque va a ser De los diferentes cubos Que se pueden fabricar Que yo creo que Molará Y si no Pues me habré confundido Yo que sé Que queréis que os diga No soy adivino Pues yo creo que molará Y estará bastante guay Ahí hacer diferentes experimentos Con los derivados De cada bloque Que si el slime Que si la lava Que si esto Que si lo otro Una locura Una locura Depredadores Una locura No sé qué coño hacer Con este pequeño Trozo de roca Voy a ponerlo aquí Como si estuviéramos rellenando Total Y bien De momento Pues oye Hemos hecho el cuartelico Ahí el Me ha gustado Las caballerizas Para los esqueletos Y aquí tenemos a los dos Acabaré por quitar La calabaza O En su defecto Ponerla Ahí Puedo ponerla elevada ¿No? A ver Jojo Que puta madre tío Está mucho mejor así Jojo Anda que no mola Ey tío Que antes me has dejado Hacerlo bien No me jodas Vale Oh Que bueno Que chulo Aunque esa tendría Que estar mirando para acá Mira que soy tiquismiquis Eh depredadores Mira que soy tiquismiquis Para algunas cosas Y para otras Tururú Venga Ahí está Tú mirando Hacia aquí hemos dicho Sí Hacia aquí Divino De hecho Creo que podría Coger Pillar Esto Aquí está Y ponérselo Debajo Les quitaría un poco de espacio A estos Pero bueno Quedaría un poco más Colocado Vaya por dios Sí 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 Así quedará como un poco más Les quito un huequecillo Pero tampoco O igual le puedo poner ahí Los bloques de paja No sé Ya veré Ya veré lo que hago De momento Se va a quedar así Que me gusta Sí señor Sí señor Caballitos Titos 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 Venga otra fotito Míralos Qué monos Luego ya veré Qué hacemos con ella Así que nada Pues oye No hemos hecho nada Pero lo hemos pasado bien Haciendo aquí Las pequeñas caballerizas Estas Las cuales tengo que iluminar Por cierto Ya que He roto Muy bien Pred O sea Te luces campeón Tú te entrenas O eres así De tonto al natural Me pregunto eh No te lo tomes a mal Ni nada Ah sí Un poco aleatorio Me gusta Sí Qué coño Venga va Pop 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 Oh ya se en vinagre Tira para allá Ahora sí Joder Espero que este ya sea El modelo definitivo Mira ese Oye tú Aldeano Me la coges con la mano ¿Qué hago contigo? ¿Te meto en algún al lado? Tengo aquí una carretilla Voy a intentar capturarte en ella Uop No quiere caminar por raíles No sé por qué Son un poco cabrones ¿Sabéis? Los zombies No les gusta caminar en raíles Por algún motivo Supongo que para evitar Que los metamos en carretillas Supongo Uy va Que me ahogo Y bueno Pues oye No sé si conseguiré Capturar ese aldeano O no Pero Os digo Os dejo diciendo Que como siempre Podéis darle like Comentar Suscribiros Desuscribiros Perfecto ¡Hala! Ahora mismo Estás atrapado Y pues lo de siempre Podéis sugerirme cosas Podéis No sé Darme ideas Yo pues las iré valorando Y ver a ver Que se puede hacer Que quisiera hacer Que no Que sí Que caiga un chaparrón Que rompa los cristales De la estación Ahí te quedas Y yo me voy a dormir Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Me estoy repitiendo Que nos vemos En el próximo vídeo Que gracias por haber estado ahí Y si queréis Me podéis seguir por las redes sociales Que están en la descripción ¡Hala! Buenas noches depredadores Y buenas noches Señor Winslow ¡Ay!